Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y seguimos apostando a la transformación del espacio público y de la apropiación de este para generar encuentros ciudadanos. Es así como viene nuestro mercado artesanal San Alejo, donde empezamos un piloto de tener dos San Alejos durante cada mes hasta el mes de agosto para mirar cómo la ciudadanía se integra y se articula a todo el proceso. Nuestros artesanos, nuestra tradición, nuestros procesos creativos siguen mostrándose y queremos dinamizar la economía del sector artesanal. Por eso los invitamos a que nos visiten los primeros y terceros sábados de cada mes en nuestro festival y nuestro mercado artesanal San Alejo donde vamos a tener muchas oportunidades de compartir y de comprar para que nos siga moviendo la artesanía y nos siga moviendo la cultura.